La que dice que Interior adjudica a Indra el escrutinio de las elecciones europeas más cruciales por casi 11 millones de euros. Tenemos al otro de Sky, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, queridos amigos. Saludo. Bueno, Indra va a cobrar 11 millones por hacer el escrutinio y usted va a cobrar 0 euros por hacer exactamente lo mismo. Porque al parecer el señor Alvís ha anunciado en sus redes una alianza estratégica con el perito informático Gabriel Araujo para auditar las elecciones europeas. Se trata de un ambicioso proyecto sin precedentes en España, consistente en subir a un centro de datos que será público todas las actas según se cierren las mesas electorales para hacer el recuento provisional en paralelo al sistema Indra. Hay que decir que también a esa alternativa se va a sumar el señor Simón, ¿no? Yo sí, sí, desde luego. Nosotros estamos hablando con él porque en cualquier condición de Araujo, porque nos parece una iniciativa buenísima. Y una de las cosas cuando presentemos el partido oficialmente será que todas las personas que nos están ayudando y que nos ayudarán se pondrán a disposición del señor Araujo para seguir sus instrucciones en todas y cada una de las mesas donde estemos. Y ahora, señor Araujo, cuéntenos exactamente lo que es. Bueno, no pretendemos hacer el mismo trabajo de Indra, pretendemos hacerlo mejor, que es ni más ni menos que aprovechando todas estas candidaturas políticas para las elecciones europeas alternativas y comprometidas con la integridad electoral. Tengo que también anunciar que me ha llamado en el día de hoy Luis María Pardo, candidato de Justicia a Europa, y también se suma. Es decir, que esto no es un proyecto político ni mucho menos. Quiero decir que no voy ni en las listas de ningún partido de nada por el estilo, sino sencillamente la iniciativa del señor Alvice Pérez es ni más ni menos que garantizar la integridad electoral, intentar demostrar al Ministerio del Interior que se puede hacer esto bien en el sentido de subir esas actas electorales, no solamente el numerito, porque el numerito electrónico sabemos que es susceptible de fallos de algoritmos y de artefactos raros. Se trata de subir el numerito acompañado de la correspondiente acta electoral y por eso necesitamos a los apoderados y los representantes, todos los partidos políticos, para que nos ayuden a fotografiar esas actas y subirlas a tiempo real. Nada más se acabe el escrutinio y, bueno, confiamos incluso en poder dar los resultados electorales al mismo tiempo o antes que Indra, si logramos implementar este sistema, porque, por supuesto, una de las cosas que tenemos que asegurarnos es precisamente los factores de ciberseguridad, porque evidentemente no van a querer atacar la web y reventarla. Eso está muy claro, ¿no? Pero, bueno, lo hacemos con mucho orgullo, con mucha pasión y por primera vez y sin precedentes vamos a participar de esta manera de escrutinio popular a tiempo real y en directo, ¿no? Pues, señor Araujo, lógicamente usted está poniendo un grave peligro a señor Sánchez, a Indra, a Correos y a toda esta patulea, porque ahora, ¿cómo van a poder dar el pucherazo? Bueno, yo, usted sabe, don Jesús, que los profesionales de ciberseguridad siempre confiamos en dar buenos diagnósticos y poder decir que coincida plenamente los resultados que saquemos nosotros con los de Indra, ¿no? Esto es lo que confiamos. Imagínese usted que no coinciden. Bueno, pues ahí para eso tendremos las actas, evidentemente. Con eso podremos corroborarlo, vamos, a tiempo real, ¿no? Y podemos hacer el escrutinio no solamente provisional, sino el general, el que se niegan a hacer las juntas electorales provinciales, ¿no? Podremos hacer el escrutinio general incluso antes de lo que dice la ley, ¿no? Así que, bueno, pues la idea, don Jesús, es ayudar a las autoridades en este caso a derribar cualquier sombra de sospecha sobre la internet electoral, mejorar esos procesos electorales y, bueno, que estemos todos tranquilos y confiados en que lo que hemos votado se haya contado, ¿no?